Hoy es viernes de pizza y hoy vamos a hacer unas caracolas de pollo barbecue. Entonces empecemos. Agua, levadura seca, tradipan, vamos a agregar aceite de oliva y en la harina, si tienes harina de fuerza, qué mejor. Coloca un poco de sal y activamos el modo espiga durante 3 minutos para que la máquina amase por nosotros. Después retiramos la masa y la vamos a dejar fermentando una hora cuando menos cubierta. Después vamos a estirar, que nos quede de unos 5 milímetros de grosor. Colocamos el pollo previamente cocido y desmenuzado en nuestra máquina. Si quieres la receta te la paso. Pídemela solamente. Colocamos queso, el queso mozzarella o el de que tú prefieras, cebollas, pueden ser crudas o caramelizadas y vamos a colocar unas hojitas de perejil. Acá si quieres le puedes colocar un poco de picante si a ti te gusta y vamos a empezar a enrollar. Vamos a hacerlo desde el lugar, desde el lado más largo y simplemente vamos a cortar, que nos queden de un centímetro y medio aproximadamente y colócalo en una charola de pizza. Se va al horno de 10 a 12 minutos y a disfrutar. Viernes de pizza, me cuentas cómo te va y espero tu foto. Bye, bye.